Este sábado en Mujer de Hoy en nuestra sección dedicada a las mujeres emprendedoras te contamos más de la mujer detrás de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. En Belleza te damos nueve consejos para conseguir el labial ideal. Y en nuestras noticias del mundo conoce la brasileña que corre con un corazón alemán. A las cinco de la tarde no te pierdas el espacio hecho para ti. A las cinco de la tarde no te pierdas el espacio hecho para ti.